Buenas tardes, soy Daniel Gólez y aquí comienza Porque se me canta, desde Mar de Plata, Buenos Aires, República Argentina, por Guaira Radio. Los obreros no se rinden y se lanzan a la huelga, pues no hay nada que perder, sino las mismas cadenas. En Gijón y en Barcelona, y en Granada y en Valencia, y en otros muchos lugares, la huelga surge y progresa. Pero el viento del poder recorre pueblos y aldeas, arrastrando a los huelguistas hasta el fondo de las celdas. Los rebeldes anarquistas en la cárcel no se arredran y proclaman la unidad con el resto de las fuerzas. Lucharemos codo a codo sin ponernos etiquetas, los mismos amos tenemos, la misma cárcel nos cierra. Hoy escuchamos al poeta y cantante español, Chicho Sánchez. Primero fue 19 de noviembre. Seguimos con A Contratiempo, A la Huelga, Balada de las Prisiones y Canción de Mineros. Carabelas de Colón Carabelas de Colón, todavía estáis a tiempo Antes que el día os coja Virad en redondo presto, presto Tirad descotas y velas, pegadle al timón un vuelco Y de cara a la mañana desandar del derrotero Atrás Mirad que ya os lo aviso, mirad que os lo prevengo Que vais a dar con un mundo Que se llama el mundo nuevo Nuevo Que va a hacer redondo el mundo como manda Ptolomeo Para que siga girando desde lo mismo a lo mismo Atrás A Contratiempo Por delante de la costa cuelga un muro de silencio Si lo rompéis chocaréis Con terremotos de hierro Hierro Agua erisada de grasas y rompeolas de huesos De fruta de cabecitas veréis los árboles llenos Atrás A Contratiempo A Orza, Orza, Paloma Suiza, Vela y Arremo El mundo que vais a hacer Mas os valiera no verlo Verlo Hay montes de cartón, piedra Ríos calientes de sebo Arañas de veinte codos Sierpes que vomitan fuego Atrás A Contratiempo Lluve azufre y llueve tinta sobre selvas de cemento Chillan colgadas en jaulas Crías de monos Luz de luz blanca Revuelan pájaros ciegos 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 Hay un plátano gigante en medio del cementerio Que echa por hojas papeles marcados de cifra y sello Atrás 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 Nacido el tiempo Nacido el tiempo Atrás A Contratiempo Por eso Mojitas Mojitas arrepentidas Contratiempo Volver en sierra de gata A crecer pinos y abeto Criar hojas y resina Y hacerle burla a los vientos Vientos Allí el aire huele a vida Se siente rodar el cielo Y en las noches de verano Cantan grillos y jilgueros Atrás Atrás A contratiempo A la huelga compañeros No vayáis a trabajar Dejar quieta la herramienta Que es la hora De luchar A la huelga A la huelga A la huelga A la huelga Madre Yo voy también A la huelga A la huelga Mil Yo por ellos Madre Y ellos por mí Contra el gobierno Del hambre Nos vamos A levantar Todos los Trabajadores Coda A la huelga Por el pan A la huelga Bien A la huelga Bien A la huelga Madre Yo voy también A la huelga Bien A la huelga Mil Yo por ellos Madre Y ellos por mí Desde el pozo Y la pesada Desde el torno Y el telar Irán los Hombres del pueblo A la huelga General A la huelga Bien A la huelga Cien A la huelga Madre Yo voy también A la huelga Cien A la huelga Mil Yo por ellos Madre Y ellos por mí Todos los pueblos Del mundo La mano Nos van a dar Para devolver A España Su perdida Libertad A la huelga Bien A la huelga Bien A la huelga Madre Yo voy también A la huelga Cien A la huelga Mil Yo por ellos Madre Y ellos Por mí En la trena Lo tienen aún A Jaime La prenda De la buena Compañía En Chirona Está Paco Gil Que así se sonreía Y Miguel En Carabanchel Y en las ventas Las tres Marías Para izquierda Al de Coa Y Girar Y Emilio Y David Son número Los días Y también A la sombra Está José Pa García Los jueces Como es natural Se van a la toja O si no A Fuente Rabía Su permiso Irá a disfrutar El blanco policía La justicia Descansa al sol Pero no muere Todavía Mariscales Ministros Y Dios Tostándose Están Las panzas Respectivas Y también A la sombra Está José Pa García La señora Que va de bazar Jarrones Visillos Sabana Mantelería La empleada La empleada El sábado Al fin El tren De cercanías Cada cual En su condición Todo el mundo A vivir su vida Y en el apartamento Dos mil Con hielo Y con gin El disco Se vacía Se vacía Y también A la sombra Está José F García No está Ni por Fu Ni por Fa Ni culpa Ni causa Ni pasión Ni ideología Sino 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 Guerra La paz Porque La noche Día Por la misma Razón Que aún Cruje el arco Y gime La lira El peón Que quedó Sin jornal Aquella Que ya Más flores No le envía Y por eso A la sombra Está José F García Porque Llaman amor A la ley Y ley A la fuerza Y verdad A la mentira Y por eso El sol sabe ayer Y el pan A cobardía Y los libros Ha muerto Y A sin sal La sabiduría Y los besos De hombre Y mujer A cal Y el amor A reja Y celosía Desde que ya La sombra Está José F García En el patio Central Del penal Hay una morera Que florece A medio De palabra Con el vuelo Que va Por esas galerías Libertad No sabéis Lo que es Pero si Penitenciaría El que quiera Romper la prisión Que encuentre La luz Negando Cielo Arriba Que en el cielo Dios Y a la sombra Este José F García Canción de Mineros Canción de Mineros Mira Mira Maruxina Mira 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 como Vengo Murieron Los barrenistas Tra la 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 Ayudantes Y rampleros Mira Mira Maruxina Mira Mira como Vengo Los zapatos Tus torrasos Tra la 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 De recorrer el relleno Mira Mira Maruxina Mira Mira como Vengo Santa Bárbara Bendita Tra la 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 Patrona Patrona De los Mineros Mira Mira Maruxina Mira Mira como Vengo El sol Sale Para Todos Tra la 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 Yo aquí Dentro No lo veo Mira Mira Maruxina Mira 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 como Vengo Con el pico Y con el marro Tra la 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 Con el marro Y el barreno Mira Mira Maruxina Mira Mira como Vengo Vengo Haremos un agujero Tra la 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 Por ver las luces del cielo Mira Mira Maruxina Mira Mira como Vengo Dame tú la mano Juan Tra la 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 Toma Toma tú Mi mano Pedro Mira Mira Maruxina Mira Mira como Vengo Dame tú La mano Andrés Tra la 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 Hay cuantas manos Tenemos Mira Mira Maruxina Mira Mira como Yo vengo Yo Seguimos escuchando A Chicho Sánchez Y su obra Canción de soldados Canción de Grimau Canta garganta Y coplas del tiempo Canción de soldados Dicen que la patria es Un fusil y una bandera Mi patria son mis hermanos Que están labrando la tierra Mi patria son mis hermanos Que están labrando la tierra Mientras aquí nos enseñan Cómo se mata en la guerra Hay que yo no tiro Que no Hay que yo no tiro Que no Hay que yo no tiro Contra mis hermanos Hay que yo tiraba Que sí Hay que yo tiraba Que sí Contra los que ahogan Al pueblo en sus manos Nos preparan Nos preparan A la lucha En contra de los obreros Mal rayo me parta a mí Y si ataco a mis compañeros La guerra que tanto teme No viene del extranjero Son luchas de proletarios Como los bravos mineros Hay que yo no tiro Que no Hay que yo no tiro Que no Hay que yo no tiro Contra mis hermanos Hay que yo tiraba Que sí Hay que yo tiraba Que sí Contra los que ahogan Al pueblo en sus manos Cuando muere un general Lo llevan sobre un armón Al que se mata Al que se mata en la mina Lo entierra El mismo carbón Al que se mata En la mina Lo llevan dos compañeros Dolor de carbón De piedra Luto de bravos mineros Hay que yo no tiro Que no Hay que yo no tiro Que no Hay que yo no tiro Contra mis hermanos Hay que yo tiraba Que sí Hay que yo tiraba Que sí Contra los que ahogan Al pueblo en sus manos Si mi hermano se levanta Estando yo en el cuartel Cojo el fusil y la manta Y me echo al monte con él Oficiales, oficiales Tenéis mucha valentía Veremos si sois valientes Cuando llegue nuestro día Hay que yo no tiro Que no Hay que yo no tiro Que no Hay que yo no tiro Contra mis hermanos Hay que yo tiraba Que sí Hay que yo tiraba Que sí Contra los que ahogan España en sus manos He conocido el crimen En una mañana Color tiene mi pena Solo nubes y plomo Solo nubes y plomo Te asesinaron Te asesinaron Ya no nace en la tierra Ni un pensamiento Que no lleve esta pena Dentro del cuerpo Del dolor de mi amor Del dolor de mi pueblo Mientras muerto de mi amor Mientras mueren los pueblos Por la esperanza Silencio de mi tierra Que amargo suena Que amargo suena Las piedras del camino Hoy sangre llevan Hoy sangre llevan Las piedras del camino Hoy sangre llevan Hoy sangre llevan Nacerá trigo joven Entre besadas Las razones de nuevo Pisoteadas Pero a pesar de todo Yo sé que un día Tú estarás con nosotros Como querías Como querías Tú estarás con nosotros Como querías Como querías Como querías Canta garganta Si eres cabal O liberan a Durruti O se quedan sin metal Canta garganta Si eres cabal O liberan a Durruti O se quedan sin metal Deja ya las herramientas Metalúrgico tornero Los ladrones andan sueltos Y detienen al obrero Los ministros del gobierno Contemplando al capital Se olvidaron de la fuerza Del obrero del metal Mucha cadena Poco jornal O liberan a Durruti O se quedan sin metal Poca justicia Mucho penal O liberan a Durruti O se quedan sin metal Que no vuelva a repicar El martillo calderero Que Durruti está en la cárcel Por luchar contra el dinero El señor don Miguel Maura Piensa poco y piensa mal Y por eso se ha topado Con la huelga del metal Ahí va un aviso Y es oficial O liberan a Durruti O se quedan sin metal Esta es la huelga Y es general O liberan a Durruti O se quedan sin metal Fuera caretas de carnaval O liberan a Durruti O se quedan sin metal Viva la FAI Viva el metal O liberan a Durruti O se quedan sin metal Coplas del tiempo Primera parte Los mineros en huelga Hay una lumbre en Asturias Que calienta España entera Y es que allí se ha levantado Toda la buen caminera Toda la buen caminera Ale Asturianos Que están nuestros destinos En vuestras manos Empezaron los mineros Y los obreros fabriles Si siguen los campesinos Seremos cientos de miles Seremos cientos de miles Bravos mineros Con la moda que han sacado De las huelgas en las minas Todos los explotadores Se van a ver en la ruina Se van a ver en la ruina Se van a ver en la ruina Últimamente Se están viendo las cosas Más claramente Una cosa les deseo A los dueños de las minas Que el dinero que nos roban Se les vaya medicinas Se les vaya medicinas Son divertidas Son divertidas Tomadas poco a poco Las sulfamidas Hay algunos sacerdotes Francamente progresistas Apoyan las peticiones De los mineros huelguistas De los mineros huelguistas Algunos puras Algunos puras Hoy están a las duras Y a las maduras Santa María A que empiecen la huelga En Andalucía O Virgen pura A que cuajen la huelga De Extremadura Santa Patrona A que sigan la huelga De Barcelona La policía Si oyera estas canciones Se enfadaría Seguimos escuchando A Chicho Sánchez Y sus canciones Coplas retrógradas Desterrados Durruti, Ascaso y García Oliver Ejecución pública Estas son las coplas retrógradas La lengua suelta La lengua suelta La lengua suelta De la niñez me queda La lengua suelta Y me explico el momento Cuando me dejan Y cuando no Me lo aprendo Y lo canto De viva voz Dicen que son mis coplas Del diecinueve Porque digo que es blanca La blanca nieve Yo no me enfado Que en mi siglo parece Que no ha empezado De forma golfa De forma golfa De forma golfa Reconozco que canto De forma golfa Pero yo a los tiranos Los pongo en solfa Fuera el abuso Fuera los abusones Y quien los puso Dicen que son mis coplas Del dieciocho Porque yo a lo podrido Lo llamo pocho Ay, pero grullo Si tuvieran las cortes Consejo tuyo Que ella me ampara Que ella me ampara Que ella me ampara Que ella me ampara La constitución Dice que ella me ampara Y que acate las leyes De forma clara No prometo Que luego se descuelgan Con un decreto Dicen que son mis coplas Del diecisiete Porque ataco A los miembros Del gabinete Son tan modernos Que provocan La envidia De otros gobiernos No les importa No les importa Aunque a muchos La guerra No les importa Se ponen como fieras Cuando un aborto Van por las crías Van por las crías Para hacerlas soldados Y policías Dicen que son mis coplas Del dieciséis Porque digo Es un fallo Muy grande Para la cultura Para tierras africanas Como fieras Amarrados Va a llevarse Va a llevarse En Buenos Aires Por eso Pero el fuego La esperanza Ya va rumbo Del estrecho Ya se pierde La esperanza 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 Tres palas negras de plomo, apuntando hacia el poder. Buenaventura Turrú, Ascaso y García Oliver. Tres palas negras de plomo, apuntando hacia el poder. Tres palas negras de plomo. Que se corra el aire y la vista llegue lejos. Que lleven allí el garrote, la silla y los aparejos. Que vaya el juez con su coche a hacer el levantamiento. Que dejen a los paisanos, que suban desde los pueblos. Que vean matar a un bicho, que lo tienen ya sujeto. Que me sienten en la silla, que me amarren con los cueros. Mirando para Madrid, aunque yo no pueda verlo. Maldito seas Madrid, tu corte y tu parlamento. Malditas sean tus leyes y los que las hayan hecho. Cazadores de ciudad. Seguimos escuchando a Chicho Sánchez. El ser, fusiles contra el patrón, gallo rojo, gallo negro. Y hoy no me levanto. Dices que buscas, que buscas. Dices que buscas el ser. Cuando lo encuentres le dices que yo estoy en contra de él. Ni el propio San Antonio lo encontrará. Lo que no se ha perdido no se hallará. ¿Qué será el ser? Buscas el ser por lo alto, tan alto que yo me temo. Que el ser que tú andas buscando debe ser el ser supremo. Una vez que lo encuentres, habláis los dos. No os aclararéis mucho, ni tú ni Dios, que será el ser. No preguntes por el hombre, menos por la explotación. Que la pregunta pregunte su propia interrogación. Y ya que preguntamos, preguntaré. ¿Por qué no te preguntas este por qué? ¿Qué será el ser? Preguntar la realidad, sin intentar transformarla. Eso es pasar por la vida, sin romperla ni mancharla. Hay quien sigue caminos que son igual que el del sol cuando pasa por el cristal. ¿Qué será el ser? ¿Qué es el ser? FUSILES CONTRA EL PATRÓN Ganaron los nacionales, perdimos los españoles. Ganaron los nacionales, perdimos los españoles. Ganaron los nacionales, ganaron los nacionales, ganaron los capitales, ganaron los capitales. Ganaron los capitales, ganaron los capitales, ganaron los capitales, la guerra contra los hombres. Perdimos los españoles. Hay capitán general de la tierra y el aire, del aire y el mar. Las cadenas son de hierro, de madera el ataúd Las cadenas son de hierro, de madera el ataúd Si la guerra trajo muerte, la paz trajo esclavitud De madera el ataúd, hay capitán general de la tierra Y el aire, del aire y el mar Obreros y campesinos, fusiles contra el patrón Obreros y campesinos, fusiles contra el patrón Es guerra contra nosotros, la paz de la explotación Es guerra contra nosotros, la paz de la explotación Fusiles contra el patrón Hay capitán general de la tierra y el aire, del aire y el mar Cuando canta el gallo negro Es que ya se acaba el día Cuando canta el gallo negro Es que ya se acaba el día Si cantara el gallo rojo Otro gallo cantaría Si cantara el gallo rojo Otro gallo cantaría Ay Si es que yo miento Que el cantar que yo canto Lo borre el viento Ay Qué desencanto Si me borrara el viento lo que yo canto Se encontraron en la arena Los dos gallos Los dos gallos frente a frente Se encontraron en la arena Los dos gallos frente a frente El gallo negro era grande Pero el rojo era valiente El gallo negro era grande El gallo negro era grande Pero el rojo era valiente Ay Si es que yo miento Que el cantar que yo canto Lo borre el viento Ay Qué desencanto Si me borrara el viento lo que yo canto Se miraron cara a cara Y atacó el negro primero Se miraron cara a cara Y atacó el negro primero El gallo rojo es valiente Pero el negro es traicionero El gallo rojo es valiente Pero el negro es traicionero Ay Si es que yo miento Que el cantar que yo canto Lo borre el viento Ay Qué desencanto Si me borrara el viento lo que yo canto Gallo negro, gallo negro Gallo negro, te lo advierto Gallo negro, gallo negro Gallo negro, te lo advierto No se rinde un gallo rojo Más que cuando está ya muerto Ay Si es que yo miento Que el cantar que yo canto Lo borre el viento Ay Qué desencanto Si me borrara el viento lo que yo canto Una cosa y bien segura Hoy no me levanto yo Tengo sábanas y mantas Buena almohada y buen colchón Tengo tabaco y cerillas Y buena imaginación Y aquí en la cama he llegado A la clara conclusión De que pase lo que pase Hoy no me levanto yo Cerca ya de mediodía Entran en mi habitación Mi mujer y mi cuñada Y mi hija la mayor Y mi suegra con su hermana Que está aquí ahora de pensión Y confirma mi designio Constatar su irritación Cada vez que le repito Que hoy no me levanto yo Hablando todas al tiempo Reclaman una razón No siento molestia alguna Ni tampoco desazón No me ha despertado el niño Dormido de un tirón Digerí bien la fabada Pesadillas no señor Pero aquí estoy en la gloria Y hoy no me levanto yo Mi mujer me amón Estaba con paciencia y con amor Mi suegra más duramente Mi hija desapareció Y me trajo un té con leche Y unas lonchas de jamón Yo me tomé el té con leche Me arrellané y dije no Dejadme por imposible Que hoy no me levanto yo Por fin les dije Aunque vengan Gobierno y oposición La televisión y prensa Y el cabildo en procesión Policías y alguaciles Que manden gobernación Y los propios comunistas Me pienso es como unión Aunque vengan Dios y el diablo Hoy no me levanto yo Hoy se nace con el signo De actuar por actuar La gente anda arrebatada Y no se para a pensar Que hay veces que levantarse Se lo puede uno saltar Y aunque a nadie le hagas falta Allí te vienen a hurgar Pues por mí que canten misa No me pienso levantar Chicho Sánchez canta ahora La anarquía vencerá La gracia nevando La paloma de la paz La dina daina Y llegarás Por los calveros El ejército español Se prepara en los cuarteles Para hacer volver al rey Con su sequito de fieles Compañero basta ya La anarquía vencerá Compañero basta ya La anarquía vencerá Los obispos y los puros Nos prometen el infierno Y predican que el patrón Representa al Padre Eterno Compañero basta ya La anarquía vencerá Compañero basta ya La anarquía vencerá Los burgueses nos acosan Con la Biblia y el bastón Pero no han tenido en cuenta El poder de la razón Compañero basta ya La anarquía vencerá Compañero basta ya La anarquía vencerá La anarquía vencerá La gracia nevando Y el puerco sangrando La perla temblando La llama llamando Y el chantre cantando Y el alma amasando Nevando La gracia en la ciudad Sin fe ¿Dónde? 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 ¿Dónde fue? Pues aquí Pues allá No sé Pero qué Más da La luna Rocío El sol Su sed El rico Ahora El pobre Palide El 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 A A A Uno solo tiene Aquello que da Don Don Din Din Dan Ya Nacida La vida La peña florida La loba dormida La casa caída La leche vertida La cierva parida La vida Nacida de la mar Sin fe ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo fue? Pues así Pues asá No sé Pero qué Más da Tristeza El espejo Los ojos Miel Amor El hombre Justicia La mujer Lo que olvide Uno Todo eso Sabrá Don Din Din Da Ya La grana Granada Y el alba Alborada La mora Morada La pólvora La pólvora helada La carne Encarnada La sombra Asombrada Granada La grana De la paz Sin fe Sin fe Sin fe ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo fue? Pues ayer Pues será Pues será Pues será No sé Pero qué Más da La cal Delirio 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 El vino El vino y el río riendo, y el papa paciendo, y el lirio miriendo, y el credo creyendo, y Adán sin atuendo, de estrella en estruendo, reverdí naciendo, muriendo, muriendo la fidelidad sin fe. Cuando, como, donde, que, te diré, pues verás, no sé, pero que, más da, e, a, todo lo que esperes, jamás lo vengas. Don, din, din, dan, din, don, dan. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar, mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón, la ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón, que no, que no, paloma, no, que así que no trabajo yo, que no, que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo, dicen que tengo yo, de mis deberes hablan paloma, de mis derechos no, pero nos uniremos, pero nos uniremos, contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión, que no, que no, paloma, no, que así que no trabajo yo, que no, que no, que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Nos juzgan y condenan, en nombre de la paz, cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad, pero la paz tú eres, y con ellos no estás, que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz, vuela paloma y di que no, que así que no trabajo yo, que no, que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. ¡Abre la puerta Teresa, la digna daina! ¡Abreme la flor del iris, la digna idis! ¡Que soy aquel don Francisco, la digna daina, que tú solías abrir, la digna idis! ¡Al abrirle la cancela, la digna daina! ¡Un soplo le da al candil, la digna idis! ¡La cogido de la mano, la digna daina! ¡La lleva por el jardín, la digna idis! ¡Vamos a rezar un credo, la digna daina! ¡Un credo por ti, por mi, la digna idis! ¡Al decir su único hijo, la digna daina! ¡Una puñala le di, la digna idis! ¡Llegarás por los calveros que se ven por la ventana! ¡Señora blanca y lejana de todos los caballeros! ¡Llegarás por los calveros para llevarme a tesora! ¡Blanca y última señora de todos los caballeros! ¡Llegarás por los calveros! ¡Llegarás por los calveros, calveros de mi encinal! ¡Muerte, señora inmortal! ¡De todos los caballeros! ¡Ay! Chicho Sánchez canta ahora ¡Malditas elecciones! ¡Me hice bandido! ¡Ni aguantar, ni escapar! ¡Y pero el cuarto no! ¡Que el mundo va a cambiar! ¡Nos dicen! ¡Que cuando votemos nos escucharán! ¡Si en cambio no votáis, nos dicen! ¡Los del otro lado nos aplastarán! ¡Y así se quedarán, nos dicen! ¡Con las manos libres para hacer su plan! ¡Malditas elecciones! ¡Malditas elecciones! ¡Decimos! ¡Si la voz rebelde se domesticó! ¡Malditas elecciones! ¡Decimos! ¡Quieren el gobierno y nosotros no! Menudos demagogos con sus perros de presa Jugando como siempre al palo y la promesa ¡Malditos socialistas vendidos al patrón! Jugando con nosotros al gato y el ratón ¡Nos habéis traicionado sin ninguna vergüenza! ¡Nos habéis desterrado y matado también! ¡Habrá que echar la cuenta de tantas injusticias! ¡La cuenta de la sangre y de la libertad! ¡La cuenta de la sangre y de la libertad! Fíjate, durante toda su vida Un policía coleccionó las fotos De las que consideraba sus enemigos Sustrajo estas fotos de los archivos policiales Y las fue pegando en estos álbumes Este patético material pudo ser recuperado después de su muerte Si los pistoleros o la Guardia Civil no los asesinaban Iban a parar a la cárcel Tanto Durruti como los demás Crecieron y se formaron en las cárceles Pasaban más tiempo encerrados que en libertad Yo soy del campo amigo mío Y luego fui peón minero Cerró la mina y al poco tiempo me hice bandido ¡Ay! Me fui del pueblo amigo mío Por todas partes busqué trabajo Y renegando del mundo entero me hice bandido ¡Ay! Como los lobos amigo mío Robo comida y hasta he matado La mala vida, aunque no quieras, te hace bandido ¡Ay! No tengo casa amigo mío Mis compañeros andan huidos Cerró la mina y en vez de obreros somos bandidos ¡Ay! Ni aguantar ni escapar, ni el luto ni la fiesta, ni designio ni azar, ni el llano ni la cuesta Ni puro, ni perverso, ni denso, ni vacío, ni en uno mismo inmerso, ni extroverso, ni abrasador, ni frío Ni deida, ni de vuelta, ni al margen, ni en el ajo, ni pasión, ni desde Vacilación resuelta, con el suelo debajo, por entre el mal y el bien Ni cubierta la faz, ni mirando al abismo, ni a man dobles, ni en paz, que viene a ser lo mismo Ni falta de criterio, ni sobra de juicio, ni un carnaval tan serio, ni el dicterio, tan sacado de quicio Ni súbdito, ni rey, ni a cualquier viento hoja, ni el paso altivo y fuerte Por donde pisa el buey, pero en la cuerda floja, mientras llega la muerte Pero al cuarto no, pero al cuarto no El segundo acá yo al primero, amarro al tercero y al cuarto no Pero al cuarto no, pero al cuarto no El segundo acá yo al primero, amarro al tercero y al cuarto no Yo iba mirando la enciclopedia, y hallé una regla que no está mal Separar el legislativo, el ejecutivo y el judicial Y pensaba yo, y pensaba yo, que en mi tierra de alguna forma La antigua norma se quebrantó Y el segundo acá yo al primero, amarro al tercero y al cuarto no Pero al cuarto no, pero al cuarto no El segundo acá yo al primero, amarro al tercero y al cuarto no No me parece que vayan hacia la democracia que yo soñé Solo siento mucho recelo, poco consuelo, ninguna fe Porque digo yo, porque digo yo, que al fundirse los tres en uno Y el segundo acá yo al primero, amarro al tercero y al cuarto no Pero al cuarto no, pero al cuarto no El segundo acá yo al primero, amarro al tercero y al cuarto no Por eso busco por los diarios, y por las radios mi libertad Con cuidado de que en la tele, no se me cuele la autoridad Porque ella se vio, porque ella se vio Que a despecho de tanta euforia, la vieja historia se repitió Y el segundo acá yo al primero, amarro al tercero y al cuarto no Pero al cuarto no, pero al cuarto no El segundo acá yo al primero, amarro al tercero y al cuarto no Pero al cuarto no, pero al cuarto no El segundo acá yo al primero, amarro al tercero y al cuarto no Y al cuarto no, y al cuarto no No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 Si pudieran curarse ciertos humanos del vicio de adueñarse de sus paisanos, si pudiera decirse lo que se siente, en vez de andar hablando peladamente en tus piernas y en tu pecho, que pronto buscaba el hecho. En tus piernas y en tu pecho, que pronto buscaba lecho. En tus piernas y en tu pecho, que pronto buscaba lecho. Los que cosas tan simples no las conciben, poco asimilan de este mundo en que viven. Y siguen en sus trece, año tras año, aún sabiendo en el fondo que es un engaño. Por eso en vez de mirarte, miro siempre hacia otra parte. Por eso en vez de mirarte, miro siempre hacia otra parte. Por eso en vez de mirarte, miro siempre hacia otra parte. Por eso en vez de mirarte, miro siempre hacia otra parte. Son para turistas del poeta cubano Nicolás Guillén. Los turistas en un bar. Cantalizo su guitarra y un son que comienza a andar. No me paguen porque cante lo que no les cantaré. Ahora tendrán que escuchar todo lo que antes callé. ¿Quién los llamó? ¿Quién los llamó? Gasten su plata, beban su alcohol, comprense un güiro. Pero a mí no, pero a mí no, pero a mí no. Todos estos yanquis rojos son hijos de un camarón. Y los parió una botella, una botella de ron. ¿Quién los llamó? Ustedes viven, me muero yo. Comen y beben, pero yo no, pero yo no, pero yo no. Aunque soy un pobre negro, sé que el mundo no anda bien. Ay, yo conozco un mecánico que lo puede componer. ¿Quién los llamó cuando regresen a Nueva York? Mándenme pobres como soy yo, como soy yo, como soy yo. A ellos les daré la mano y con ellos cantaré. Porque el canto que ellos saben es el mismo que yo sé. Bien, el recital de esta noche sabéis que va a estar dedicado a aquel cantor Chicho Sánchez Zarlosio. El cantor con más gracia y más talento que he tenido la suerte de conocer. Su vida enriqueció mucho la mía. Fue un ejemplo en muchos, un ejemplo global de vida, de actitud. Él me enseñó una canción con la que nos dábamos los buenos días. Era una forma de decirnos hola cada vez que nos encontrábamos en su casa o en la mía. Él cogía, Chicho cogía el charango o el cuatro venezolano y nos poníamos a cantar aquel polo margariteño del cantar tiene sentido. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. La buena pronunciación, la buena pronunciación y el instrumento al oído. La buena pronunciación, la buena pronunciación y el instrumento al oído. La noche me enamora más que el día, pero mi corazón nunca se sacia. La noche me enamora más que el día, pero mi corazón nunca se sacia. La noche me enamora más que el día, pero mi corazón nunca se sacia. La noche me enamora más que el día, pero mi corazón nunca se sacia. Mira ese lirio que el tiempo lo consume y hay una fuente que lo hace florecer Tú eres el lirio, dame tu perfume, yo soy la fuente, déjame correr Tú eres el lirio que dame tu perfume, yo soy la fuente, déjame correr La garza prisionera no canta cual solía cantar en el espacio sobre el dormido mar La garza prisionera no canta cual solía cantar en el espacio sobre el dormido mar Su canto entre cadenas es canto de agonía, porque te empeñas pues señor, su canto en prolongar Su canto entre cadenas es canto de agonía, porque te empeñas pues señor, su canto en prolongar Que hago yo solo en el campo, que hago yo solo en el campo, que hago yo en el campo solo Yo no enamoro ni canto, yo no enamoro ni canto, yo no canto ni enamoro Suspira la brisa y suspirando lejos se abre el capullo de una blanca rosa Sale el gusano de su prisión de seda y se convierte en linda mariposa Sale el gusano de su prisión de seda y se convierte en linda mariposa Que el cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón El cantar tiene sentido, oye mechicho, entendimiento y razón La hierba de los caminos la pisan los caminantes La hierba de los caminos la pisan los caminantes Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero Que culpa tiene el tomate, que está tranquilo en la mata Que culpa tiene el tomate, que está tranquilo en la mata Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas Los señores de la mina han comprado una romana Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero Cuando querrá el Dios del cielo Cuando querrá el Dios del cielo Que la tortilla se vuelva Que la tortilla se vuelva Que los pobres coman pan y los ricos mierda mierda Que la tortilla se vuelva Que la tortilla se vuelva Que los pobres coman pan y los ricos mierda mierda Porque se me canta Que la tortilla se vuelva